El Frente Nacional por el Derecho de la Salud y la Seguridad Social Bueno, en meses pasados, trabajadores en activo y jubilados formamos un frente al que le llamamos por el derecho a la salud y la seguridad social ya que hemos venido viendo las reformas estructurales a educación, a la energía, a la seguridad social reformas que venimos sufriendo, sobre todo desde 1995 cuando se dio paso a las Afores donde pasó el dinero de los sistemas de jubilación y retiro a las administradoras privadas y decir que hoy las Afores acumulan más de dos billones de pesos que son nuestros compañeros, que son de los trabajadores de este país por lo que tenemos que pelear por esos recursos por eso, cuando nos dicen que no hay dinero para salud que no hay dinero para pagar nuestras jubilaciones y pensiones dignas nosotros decimos que sí hay dinero a pesar de la corrupción de los gobiernos a pesar de la corrupción de los directores todavía hay dinero y están en las Afores compañeros vamos a pelear por esos recursos más de dos billones de pesos para nosotros, porque son nuestros salud como eje de lucha de las y los trabajadores por su emancipación en la actualidad presenciamos el colapso de las instituciones públicas de salud derivado del resquebrajamiento de los pilares sociales que les dieron origen bienvenidos compañeros de la Asamblea Nacional usuarios de la energía eléctrica la fuerza de la mujer nos van a dar a esta convención los amigos y compañeros de la Asamblea Nacional Ángeles ellos están en sesión permanente ahorita irán a manifestar su claridad con la convención y vamos a escuchar un saludo del compañero Ángeles Alfonso Ángeles bueno muy buenos días a todos los presentes aquí estamos la coordinación de la Asamblea Nacional de Usuarios haciendo presencia aquí en esta magnífica convención le presento soy Alfonso Ángeles el comité de la ANUE de los pedregales de Nueva Jusco y orgullosamente integrante de la Asamblea Nacional de Usuarios venimos aquí como dije a dar un respetuoso y afectuoso saludo a todas las personas que se están congregando en esta lucha que tenemos todas las personas adultos mayores creo yo que debemos y estamos despertando la conciencia de que también los adultos mayores debemos de unificarnos ahora más que nunca por las circunstancias de la adversidad que se está presentando en el aspecto social hacia nosotros los adultos mayores los jubilados y los pensionados por eso mismo compañeros les agradecemos esta invitación y a nosotros también estamos informando de nuestros respectivos comités de estas circunstancias de esta necesidad de congregarnos y organizarnos para así pues resistir la cometida que hace el gobierno hacia los adultos mayores compañera para finalizar la intervención de los compañeros del Frente Nacional por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social adelante compañera muy buenas tardes compañeras compañeros yo les quiero señalar en primer lugar que esta reunión no es como cualquier otra tiene una esencia el pueblo creando soberanía aprendiendo y siguiendo la huella de la convención de Aguascalientes de 1914 hagamos soberanía en este sentido resulta que los derechos sociales están ya anticuados ustedes creen eso están ya sacados de moda pues ese es el planteamiento de los neoliberales los cuales consideran que los derechos sociales deben ser sustituidos por el individualismo por la competencia y yo lo que digo compañeros es que como nunca son importantes los derechos sociales para rehacer nuestro país y a la humanidad y que México tuvo el enorme aporte histórico de entregar los derechos sociales en la constitución de 1917 una verdadera metáfora de los derechos sociales y sin exagerar con eso se abrió una nueva era de la humanidad ahora bien esa constitución tiene tres pilares centrales en materia de derechos sociales el artículo tercero que ya prácticamente está anulado el 27 que igualmente está desparazado por la contrarreforma en materia de los derechos de la tierra y ahora la contrarreforma energética y nos queda compañeros el artículo 123 constitucional ya los neoliberales le están echando ojo debemos estar unidos para impedir que hagan lo mismo que hicieron con el artículo tercero y el 27 buenas tardes compañeros estos puntos de reunión son muy interesantes ya estamos totalmente conscientes todos cuál es la situación real de nuestro país en qué condiciones nos encontramos todos cuál es el paso a seguir es el que tenemos que preocuparnos porque desde hace 18 o 20 años en 1997 paso a paso el gobierno ha estado destrozando los derechos de los trabajadores de México es importante considerando que a lo mejor algunas personas no recuerden lo siguiente que voy a decir el seguro social nació en 1943 se hizo un convenio entre empresas sindicato y el estado en lugar de tener aumentos los trabajadores se les dio esa integración íntegra para iniciar los labores del seguro social se acordó en ese tiempo el 50% del patrón tenía que aportar el 25% de los trabajadores y el 25% del estado que es lo que ha sucedido a la fecha que el que no da su 25% es el estado es una situación totalmente desesperante de las situaciones que se encuentran tanto el liste como el seguro social en el estado financiero pero es por todo lo que se han robado los funcionarios que han pasado en el seguro social como lo viste si es muy importante también aclarar es importante aclarar que hubo una protesta en la Cámara de Diputados el día 14 de diciembre de 1999 se aprobó el proyecto de ley que se refería exactamente para retirar de la ley los artículos 213 89 214 para echar abajo la ley se aprobó por 7 votos el PRD y el PAN cosa rara contra el PRI y se ganó se ganó pero de nada sirvió porque esto pasó a la Cámara del Senado y el Senado se supone hasta la fecha que lo tiene en congelador así mismo vino el artículo 131 esto fue en abril del año 2000 y pasó exactamente lo mismo de la misma manera para que los compañeros de México que quieran trabajar era imposible pusieron un candado para las pensiones de la cual se refiere el artículo 150 151 y 162 de la ley en que una persona que no tenga la vigencia de acuerdo a los requisitos del propio instituto no se puede jubilar de lo más absurdo ¿quién le va a dar trabajo a una persona de 70 de 80 años? definitivamente no se luchó mucho se luchó también en la Cámara de Diputados y se ganó también se fue aprobado para quitar esos candados y que nada más van los requisitos de los 60 años y las semanas cotizadas incluso incluyendo las mismas cotizadas que eran de 500 semanas antes de la reforma salvaje que hicieron las autoridades pasaron de 500 semanas a 1250 semanas es destrozante la reforma de ley de 1995 definitivamente destrozaron todos los derechos de los trabajadores los derechos médicos han hecho de toda esta situación estando todos totalmente conscientes de ello es importante también considerar todo lo que ya se ha dicho aquí en esta tribuna lo que acabo de mencionar pues definitivamente debemos de pensar ¿qué es lo que vamos a hacer? a continuación los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social Mondes el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social con presencia nacional de los trabajadores activos del sector público de salud hace un reconocimiento a todos nuestros compañeros jubilados pensionados y adultos mayores al tiempo que se adhiere a este histórico acontecimiento la conformación de un frente nacional en dignificación de los jubilados pensionados y adultos mayores el pasado de nuestra sociedad la lucha de quienes iniciaron este México moderno está en peligro de desaparecer de aquellos quienes construyeron las vías ferroviarias las comunicaciones el manejo y distribución de la energía eléctrica las bases e instalación del sistema de salud y seguridad social de quienes dejaron su juventud su vida ya sea en las áreas de trabajo en las calles o en las luchas sociales quiere ser borrado así de tarde el presente ya incierto agresivo desconsolador retrógrado esclavizante de esta generación en transición se está llevando a cabo ante la ignorancia de unos la apatía de otros y el contubernio de unos cuantos que amalgamados en la llamada clase política han hecho uso y abuso de atribuciones que nunca les dimos un ejemplo de ello son los 200 diputados y 64 senadores plurinominales quienes aparentando un estado democrático legislan en nuestro nombre pero con el hígado desde la envidia desde la mezquindad desde la deslealtad la ignominia y la ignorancia el futuro de cientos de miles de niños y jóvenes que llenan nuestras escuelas desde las primarias hasta las universidades tienen desde ahora un futuro negro lleno de desengaños limitaciones sometimientos desamparo condenados a un trabajo y una vejez inimaginable vamos a soltar la palabra el compañero José Ramón Cumbra Guay él es jubilado del magisterio de la sección 18 de Michoacán queremos informar que nuestro estado de Michoacán el compañero que se retira de su servicio y que pertenece al sistema estatal deja de tener o de ser atendido por el liste cuando él más se ocupa de la atención médica y de medicamentos de por vida ya no lo tiene esto es un golpe muy fuerte para el compañero estatal que se jubila ante esto nosotros hace como dos años metimos una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado y finalmente después de tanto luchar fue afirmada y apagación del diario oficial hoy estamos a la casa y a la presión del gobierno o de la autoridad de todas en el Estado para que sientan las instancias necesarias para que sea un convenio de tal forma que el compañero estatal al igual que el federal hasta su muerte siga siendo atendido por el liste que es un derecho inalienable perdón que a todos nos corresponde también quiero mencionar que los usados de Michoacán el desvío de recursos como en muchos estados está a luz del día y ahorita queremos informar que hay compañeros que se han jubilado desde el 2010 a la fecha y no han recibido el pago del seguro de retiro equivalente a los 25 mil pesos el nuevo gobernador del Estado en función a la presión que hemos ejercido como CENTE en nuestro Estado ante los medios anunció que en 20 días se va a resolver este problema que aqueja a muchos compañeros y que algunos desafortunadamente ya murieron y no recibieron ese dinero y ante estos problemas compañeros y muchos más que nos aquejan le voy a pedir al compañero César Torrella del Consejo Nacional de Adultos Mayores Subinados Pensionados Sin Retiro que nos dé su posicionamiento y se prepara el compañero Fausto Mexicana de Vía Ante la irresponsabilidad de la clase política mexicana proponemos un cambio verdaderamente transformador del país a través de la aplicación de los siguientes puntos de nuestra plataforma de lucha Uno por una pensión digna para todos los adultos mayores de 60 años de edad en el campo y la ciudad sin importar su condición de jubilado pensionado o en retiro así como a los discapacitados de todo el país que les permita satisfacer sus necesidades básicas y que sea al menos el equivalente de 5 salarios mínimos vigentes en el distrito federal Dos por elevar al rango constitucional la figura de adulto mayor jubilado pensionado y militar en retiro como un derecho imprescriptible irrecusable e inexplicable Tres por la nacionalización de las Afore que sean administradas por el Estado mexicano y bajo la vigilancia de la sociedad mexicana por la implantación de un fondo mundial para pago de una pensión universal a todos los adultos mayores de 60 años de edad del campo y la ciudad sin importar su condición de jubilado pensionado o en retiro constituido con el 1% del producto interno bruto de cada país cinco por la gratuidad de las tarifas de los servicios públicos y privados en el transporte marítimo aéreo y terrestre así como en los espectáculos a todos los adultos mayores del campo y la ciudad jubilados pensionados y militares en retiro seis por el cumplimiento de una pensión médica gratuita y especializada en salud y por el suministro gratuito de medicamentos a todos los ayuntos mayores del campo y la ciudad jubilados pensionados y militares en retiro de la república mexicana siete por la creación de casas habitación y lugares destinados a los adultos mayores jubilados pensionados y militares en retiro que carezcan de casa propia ocho proponemos la eliminación total del pago del impuesto sobre la renta a los jubilados y pensionados nueve ante su idea de privatizar y fragmentar el sistema de salud proponemos exactamente lo contrario y establecer en todos los estados de la república mexicana el derecho humano a un sistema único de seguridad social integral equitativo solidario colectivo de reparto y de responsabilidad indelegable del estado garantizando su acceso a cada ser humano desde el claustro materno y hasta después de su muerte en beneficio de sus deudos 10 reformar la ley del seguro social a fin de establecer la cotización de 500 semanas en lugar de las 1250 de la ley 97 y modificar los artículos 182 y 183 de la misma ley del seguro social con el objeto de no volver a cotizar después de las 500 semanas para obtener el derecho a la pensión 11 que los militares retirados que sirvieron entre 20 y 29 años reciban el pago del 50 al 59 por ciento en una sola exhibición a la mayor brevedad posible así como que los militares retirados que alcanzaron baja con menos de 20 años de servicios por causas ajenas a su voluntad sean considerados en igualdad de circunstancias con los que cumplieron 20 años o más homologando en consecuencia sus saberes de retiro 12 exigimos el pago inmediato de los conceptos 02 pago de bono de despensa y 03 pago de previsión social múltiple a todos los pensionados y jubilados del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado así como el pago de la pensión de viudés al superstite al sobreviviente en los términos establecidos en el artículo 51 de la ley del Issste y por último 13 por un sistema que considere el pago de la pensión jubilación o haber de retiro como una continuación del salario y no mutile ningún porcentaje que disminuya el ingreso final del jubilado pensionado o retirado el pago de la cuota de jubilación y pensión así como el haber de retiro debe ser un sustituto del último salario al 100% así como la movilidad y dinamismo para que se aumente a los jubilados pensionados y militares en retiro lo mismo que a los trabajadores o militares en activo el Consejo Nacional hace un pronunciamiento de 4 puntos 1 no solidaridad nos solidarizamos con la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas 2 apoyamos incondicionalmente la lucha del Movimiento Nacional en defensa de la seguridad social 3 nos solidarizamos con la lucha de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa y exigimos la pronta y definitiva solución del caso 4 exigimos justicia y la inmediata resolución al caso de los compañeros de Mexicana de Aviación por un frente nacional de adultos mayores jubilados pensionados y militares en retiro muchas gracias dirigente de los compañeros de Mexicana de Aviación señor Fausto Guerrero por favor nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer es por ello que hoy por hoy y más que nunca tenemos que dar la batalla de frente si ustedes saben el gobierno en 1996 modificó la ley y se crearon esas benditas afores esas cuentas individualizadas que pareciera ser que poseen una buena una buena solución pero en realidad esas afores al día de hoy nadie nadie en este país fiscaliza esas cuentas y lo que resultó en dos meses en dos meses compañeros mayo y junio del 2013 hubo una pérdida de esas afores de mil ochocientos millones de pesos y que creo los bancos administradores en esa etapa manifestaron utilidades y los únicos que perdimos fuimos los trabajadores ese es el futuro de estas afores es decir esta modificación a esta ley de 96-97 pues tampoco va a resolver el tema tampoco va a resolver el tema de las de las jubilaciones se nos condena se nos condena a una vejez a una vejez de miseria es por ello compañeros que nuevamente hago un llamado un llamado a la unidad y que por supuesto que el gobierno sepa que no vamos a renunciar a nuestros derechos viva México compañeros el compañero Enrique el bloque Águila Negra por favor no solamente tenemos un adversario que es el aparato gubernamental inquistado en el poder y que legalmente puede estar constituido pero no tiene la representatividad de la población en su conjunto porque no hay democracia en nuestro país porque los cargos de elección popular se consiguen a través de diversas trapacerías por lo tanto no hay esa representatividad ni esa aceptación popular ese es el primer adversario que tenemos el otro es la falta de información la falta de comunicación nos mantiene dormidos con oposición prevalece la apatía y esto permite que estas gentes continúen en su volacidad no importándoles el sentido jurado del pueblo de México es lo que tenemos que hacer todos independientemente de la cuestión médica que tenemos que luchar porque no se privatice y continúe los servicios unitarios es lo que tenemos que hacer y hemos estado haciendo ese trabajo y invitando a todos que estemos unidos para luchar contra esta investida del gobierno y como se ha dicho aquí de todos los capitales nacionales y extranjeros que están sobre la situación de que México sea un negocio enseguida vamos a escuchar compañero Miguel Ángel compañeros combinados acerfonistas buenas tardes compañeras y compañeros a manera de comprensión quisiera hacer estos pronunciamientos primero la situación por la que atraviesa la clase obrera mexicana y la clase obrera mundial deriva de una gran crisis que se produjo en 2008 esta crisis triplicó las ganancias de la oligarquía mundial en todos los continentes esta crisis también es la declaración de guerra es la continuación de la declaración de guerra del capital contra el trabajo y en ese sentido a pesar de que la burguesía especulativa mundial fue la responsable de esta crisis y que en la crisis se reprodujo y se enriqueció no obstante eso ha actuado de manera bastante depredadora contra las clases trabajadoras a nivel mundial en el caso de México somos de los países incluso recientemente publicado este dato el país corrico en donde más los obreros trabajan horas en el año sin embargo las cifras oficiales demuestran que la productividad del trabajo en el caso de México en los últimos 30 años depreció y se encuentra en signos negativos ¿cómo es posible esa parada? de que siendo los trabajadores mexicanos los que más trabajan a nivel mundial las condiciones de la productividad en nuestro país estén por los suelos la responsabilidad es de quien conduce este país la responsabilidad es de los dueños del capital y de esta parte de la burguesía que está sometida a las políticas neocoloniales de la oligarquía estadounidense mantente alerta a nuestra transmisión de la burguesía de la burguesía